Cómo crear una cuenta en Google Académico Para crear un perfil en Google Académico, es necesario contar con una cuenta en Google. Para eso, tenés que hacer clic en Crear cuenta. Allí, deberás completar los siguientes datos. Nombre, apellido, el nombre de usuario que identificará tu cuenta y asignar una contraseña. Debido a la gran cantidad de usuarios que poseen cuentas en los distintos servicios de Google, puede que el paso de elegir un nombre de usuario te demore algunos minutos. Luego, haces clic en el botón Siguiente. A continuación, podés cargar los siguientes datos opcionales. Un número de teléfono y una dirección de correo electrónico alternativa. Todo esto a fin de mantener protegida tu cuenta. Asimismo, podés agregar otros datos personales. Por último, haces clic en Siguiente y podrás acceder a los términos y condiciones del servicio, así como también a la política de privacidad del servicio. Para finalizar, solo tenés que aceptar y ya podés acceder a la interfaz de búsqueda de Google Académico. En este caso, por ejemplo, vas a escribir tu nombre de autor y si haces clic en Buscar, aparecerá todo el material que responde a tu autoría. En el caso de este ejemplo, todos los trabajos de Florentino Ameguino. La ventaja de contar con un perfil de autor en Google Académico es la visibilidad de tus trabajos y la posibilidad de ver la cantidad de citas. En la opción Mi perfil, ubicada en el margen superior derecho de la página, podés crear tu perfil de autor. Allí, simplemente ingresás tu nombre de usuario y contraseña y desde ahí podés completar los datos referidos a la afiliación institucional proporcionar un correo electrónico institucional de verificación y él o las áreas de interés. Luego, haces clic en Siguiente y aparecerá el listado de artículos indexados por Google que responden a tu autoría, los cuales podés seleccionar. A continuación, haces clic en la flecha azul ubicada en el margen superior derecho para continuar y allí podrás acceder a la configuración de las actualizaciones y la visibilidad del perfil. En esta etapa, vas a elegir la opción correspondiente al envío de las actualizaciones por correo electrónico y vas a mantener tildada la opción Pública del perfil a fin de que tu perfil y tus publicaciones estén visibles. Una vez realizado esto, tenés que verificar tu cuenta de correo electrónico, para lo cual tenés que hacer clic en la opción Verificar. También podés añadir una foto de perfil desde tu PC y añadir artículos desde tu cuenta de manera automática, o bien cargarlos manualmente. En este ejemplo, el de un artículo de revista, para lo cual se ingresan los datos referidos a título del artículo, autor, fecha de publicación, título de la revista, volumen, número y páginas. Por último, das clic en el tilde ubicado en la parte superior derecha de la página y de esta manera dicho artículo se añadirá a tu perfil. Gracias.